La guayabera se puso de moda 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 Lo que la llevó a señalar que había sido víctima de un fraude electoral Que la privó del triunfo montando un campamento por ocho largos meses En la plaza de la república de la capital campechana Impuso modas, digo, sin tirarle de pedradas al PEC Su siguiente salto ocurrió en el año 2000 cuando renuncia al PRD por la misma razón que salió del PRI Ese mismo año decidió promover el voto útil en las elecciones presidenciales a favor de quien creen Pues sí, de Vicente Fox entonces candidato por el PAN Posteriormente ganador En el 2001 se une a Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano Que la postuló de nuevo a la gubernatura en 2003 cuando sí señores volvió a perder En 2006 entra a la 60 legislatura como diputado federal ¿Qué creen? Sí, 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 como pluri Y en el 2012 a la 62 legislatura como senadora Sí, pluri Pero en 2014 esta chapulín decide dar otro salto saliendo de Movimiento Ciudadano Para integrarse a la bancada del PT Poco le duró el gusto ya que Sansores decidió saltar una vez más En esta ocasión para vender su alma al mismísimo diablo Al Peje Quien le ofreció ser candidata nuevamente a la gubernatura de Campeche Ahora por la esperanza de México O sea, Morena Lo cual la llevó nuevamente a otra gran pero grandísima derrota Pero con esto podemos notar que a pesar de sus casi 70 años Este dinosaurio sigue empeñada en buscar el poder a como de lugar Como era de esperarse Y después del rotundo fracaso en Campeche Y después de un gran alboroto Regresó a su oficina de paseo a la reforma Para seguir cobrando su dieta En esta ocasión bajo las órdenes de otro expriista Don Manuel Vártel Díaz Que como ella y otros tantos Se las han ingeniado para vivir del presupuesto Y como dice el dicho, el PRI los hace y ellos se juntan Imagen de AMLO, Vártel y Sansores Es por demás, ahí está la película Pero ¿a poco creían que eso era todo? Pues no señores Nos falta hablar del modesto patrimonio Que a lo largo de las décadas este cadáver político Ha acumulado El cual consiste en 10 terrenos De los cuales 4 están en Tequisquiapan, Querétaro 4 más en Chiapas Uno en la Colonia Narvato, otro más en Cuernavaca Además dos casas en Campeche Una casa más en Morelos Y otra casa en Jardines del Pedregal En la Ciudad de México En total, sus propiedades suman Mucho más de 20 millones de pesos Aunado a esto, percibe 535 mil 713 pesos Mensualmente como dieta También ha declarado tener 3 cuentas bancarias Que suman un monto aproximado de 3 millones 634 mil 532 pesos Un crédito hipotecario con valor de 620 mil 733 pesos Seguros de separación individualizado Por un millón de pesos E inversiones en hoteles Y bienes raíces con un total de 5 millones 595 mil pesos Además de tener un total de 200 mil pesos en joyas Y medio millón en obras de arte Una fortuna modesta ¿O no? Pero si bien Sansores Ostenta un cargo como senadora De la república Y tiene una trayectoria política Como legisladora plurinominal Poca o nula son las huellas Que ha dejado proponiendo leyes Sin embargo, lo que sí nos ha dejado Bien claro es que con su lenguaje vulgar Suez y su forma de hacerse la víctima La mujer aguerrida de ultra izquierda En pocas palabras la versión femenina De AMLO Seguirá desporticando en contra Del partido que la formó El PRI Y de los demás partidos Que no la han ayudado a cumplir Sus nobles intenciones Para llegar a poder Y seguirse enriqueciendo Del presupuesto Como el dinosaurio Que es Usando bocinas Como si estuviera en el metro Mentando madres Usando pancartas Promoyendo manifestaciones Sobre todas las formas Que se le puedan ocurrir Laila Sansor Seguirá al menos hasta el 2018 Cobrando un buen sueldo Es todo Recuerden seguirme en mis redes sociales Twitter Elpicudo azul Elpicudo Facebook Elpicudo Compartan y comenten Y no se olviden darle like Es todo por este video Polomilla See you later ¡Suscríbete!